¿Sabías que el Perú es parte de un acuerdo sobre residencia que beneficia a los nacionales de los países miembros del MERCOSUR y asociados? La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, te brinda toda la información necesaria para que tú y tu familia puedan acogerse a los beneficios de este acuerdo. ¿Qué países aplican a este acuerdo? Todos los países miembros del MERCOSUR y los estados asociados. ¿Quiénes pueden acogerse? Todas aquellas personas que posean nacionalidad originaria de uno de los países miembros o estados asociados al MERCOSUR. Si tu nacionalidad ha sido adquirida por naturalización, debes haberla obtenido por lo menos 5 años antes a la presentación de tu petición. ¿A qué tipo de residencia puedes acceder? Puedes acceder a una residencia temporal de hasta 2 años o a una permanente presentando una solicitud al respecto 90 días antes del vencimiento de la residencia temporal. ¿Qué derechos te otorga la residencia? Al acogerte a este acuerdo y obtener la residencia respectiva, accedes a una serie de derechos como la posibilidad de trabajar, de ejercer cualquier actividad lícita en las condiciones que disponen las leyes, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio de las partes, de solicitar la residencia para los miembros de la familia que no sean de la nacionalidad de alguno de los estados parte, el trato igualitario en materia laboral, el derecho a transferir remesas, entre otros. ¿Qué debes tener en cuenta respecto del procedimiento? La solicitud la puedes presentar antes de tu viaje, ante las autoridades consulares correspondientes, o estando en el país de destino ante los servicios de migración respectivos. El procedimiento se aplica con independencia de la condición migratoria con la que hubieras ingresado al territorio nacional, e implicará la excepción de pago de multas y otras sanciones gravosas. ¿Dónde obtienes más información? Si quieres obtener más información sobre los procedimientos, requisitos, documentos solicitados, costos, entre otros aspectos relativos a la aplicación del acuerdo, consulta con tu consulado o con el consulado del país a donde deseas ir a residir. Si te encuentras ya en el país de destino, también puedes acudir a los servicios migratorios. Por ejemplo, en el Perú, la Superintendencia Nacional de Migraciones es la institución responsable de tramitar las solicitudes de residencia. En su página web encontrarás más información. La Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, Perú Contigo, te recuerda que ser un migrante irregular te pone en una situación vulnerable. Por ello, se preocupa de que estés informado sobre los programas y servicios a los que tú y tu familia, como migrantes, pueden acogerse en el Perú o en el extranjero. Para más información, visita nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias!